No hay de sin milagro. De Pedro Calderón de la Barca. Audiolibro 2 de 2. Apostasía no hay cosa que mejor suene a mis oídos. Y así, oye, por si a decir vuelve el repetido favor, que en, que en alas del viento vino, para templar mi furor. Voz dentro, de mujer. Voz de mujer del ingenio de Agustino duélete, señor. Apostasía más que es esto. Pensamiento al mismo tiempo, que de la iglesia las preces el canto entonan, el llanto de Mónica las convierte en lágrimas. Apostasía cuánto siento, que canto y llanto se mezclen, al tiempo que él a la orilla del mar, a uno y otro atiende. Porque del pasado error en que discurrió, imagino que oírle de luz superior. Sale Agustino, oyendo a entrambas partes. Músicos de lógica de Agustino. Voz de mujer del ingenio de Agustino. Músicos libranos, señor. Voz de mujer duélete, señor. Agustino y más al tiempo, Que vagos mis estudios no comprenden la opinión de manes, cuando, si a ella mi discurso vuelve, asienta que es luz del mundo el sol. De que ser lo infiere el hijo de Dios, supuesto que él es sólo el que ser puede luz del mundo, sin ver que es, ya lo dije, deficiente luz, que en el oriente nace y muere en el occidente. Y si el hijo de Dios fuera, alumbrará permanente días y noches, sin que por esos rumbos celestes fuera el hijo de Dios, fuera luz que nace y luz que muere, si ya no es, ¿quién se explicara? Pensamiento a otra duda pasa. Apostasía atiende. Agustino, si ya no es digo, que hable del hijo de Dios en este sentido, como Dios hombre, que en tal caso, bien conviene, que como divino alumbre, quien como humano parece. Y ya que dije hombre, y Dios, que ingenio no se suspende, que discurso no se pasma, que labio no se entorpece, al pensar cómo será misterio tan eminente, como que el padre por acto del entendimiento engendre al hijo, de cuyo amor el espíritu procede, y siendo tres en personas, sean un Dios solamente. Oh, que de contrariedades a cada paso hallo entre opiniones que se estudian y escrituras que se leen. Pero no por eso, no, de seguir mis dogmas deje, negando a la fe milagros que mi discurso no entiende, porque un poder y un amor, una ciencia en uno y trino da a este argumento valor. A un lado la música y a otro la voz de mujer. Músicos, dentro. De lógica de Agustino. Voz de mujer, dentro. Del ingenio de Agustino. Músicos, líbranos señor. Voz de mujer, duélete señor. Agustino mas hay. Que al ir a formarle segunda vez me divierten música y tanto. Si tanto con Dios uno y otro pueden, alcancen de él que ilumine mis sentidos. Mayormente si es verdad que es luz del mundo. Porque mientras no penetre su arcano misterio no sosegaré. Bautismo, dentro. No lo intentes Agustino cuya será a que esta voz. Sale el bautismo. Bautismo. Bautismo de quien, apostasía el bautismo vuelve. Bautismo, afuer de fuente, supuesto que corren al mar las fuentes, del monte viene a su orilla, llamado piadosamente, de lo que la iglesia canta y lo que Mónica siente a decirte, cuan en vano, tan alto imposible emprendes. Pues fuera más fácil, que yo con esta concha de breve estrecha cárcel de arena, gota de gota redujese todo ese monte de espuma, todo ese campo de nieve, que comprender tu misterio que aún el ángel no comprende. Pase. Agustino oye, aguarda, que no has de irte sin que yo sepa quien eres. Bautismo, dentro. Si me alcanzas lo sabrás. Agustino deme alas el tiempo, deme plumas el viento, con que hasta que le alcance huele. Pase. Apostasía si tras el bautismo va y le alcanza, se me pierde el mayor ingenio mío. Iré a estorbarlo. Sale la confirmación. Confirmación detente. Apostasía quién eres tú, que pararme solicitas. Confirmación quién ser puede sino la confirmación la que al bautismo sucede. Y pues me importa que a él alcance porque a mí llegue que te admira que sea quien te pare a ti, y de él espere, cuando en sus retractaciones pasados hierro se enmiende, que confirmado en la fe mis altos triunfos aumente. Pase. Apostasía aunque quisiera seguirle, no puedo. Pero que teme mi alto espíritu. Pues, cuanto el pensamiento me ofrece en las repetidas sombras, que para que yo las piense, la fe me propuso, no sólo acobardarme debe, sino alentarme, supuesto si en ellas mi ingenio advierte, que más en mi intento prueban, y más en mi favor vienen a resultar, que en el suyo. Sale la fe. ¿Fe de qué suerte? Apostasía de esta suerte. Mi primer proposición fue, que hubo en tus fieles fe que hoy no hay. La tuya fue que hoy como entonces lo son, representó me tu acción una mujer divertida, una escandalosa vida, un espíritu furioso, un emperador leproso y una ciencia pervertida. Plazo en que en ellos pensase me diste, y mi pensamiento me las repitió en el viento, sin que a más el verlos pase que a que uno y otro mudase de afecto. Y dado que sean milagros el que se vean reducidos, cuanto es más en abono mío, pues cuando milagros se crean, son de entonces, no de ahora que es lo que yo a probar voy. Y siendo así que no hay hoy fe, que uno ni otro mejora, ¿quién de nuestra liga ignora, si en los milagros que traigo en mi pensamiento, cae cuán en mi favor estuvo el probar yo que los hubo, sin probar tú que los hay? Fe porque de una vez no ignores, que en convalecidos males hay exteriores señales de remedios interiores, haz que en esos mismos lo eres de acuerde a ti el pensamiento los milagros que a este intento el Evangelio te dio. Iréte acordando yo los de cada sacramento. Pensamiento que demonios lanzarían, una fue de sus promesas. Fe pues sea su cumplimiento el ver allí a Magdalena, al ir, de ellos poseída, y al volver de ellos absuelta, vuelve el carro, que fue de retrete, convertido en gruta, y ve ese Magdalena en hábito penitente delante de una cruz. Trocar retretes a riscos, blandos estrados a breñas. Mullidos catres a espinas. Y ricas galas a jergas. El espejo, que antes fue lisonja de su belleza, ya lo es de su desengaño, pues dice desecho en perlas. Magdalena si pública pecadora el vulgo me llamó, sean testigos, no sólo el vulgo, mas cielo, sol, luna, estrellas, montes, mares, troncos, flores, fuentes, aves, peces, fieras, que en pública penitente la fama el nombre me trueca. Y no sin autoridad, pues en las divinas letras, el buen olor es la fama. Y siendo también en ellas el pístico nardo, fe, y yo quien con fe le vierta en sacra unción, cuyo aroma de buen olor dejó llena toda la casa, que mucho que participe pretenda, a merced de sus piedades, valerme de él, porque vean los mortales, que la mala fama convertida en buena, logre, que malos en buenos espíritus se conviertan. C. En su éxtasis la dejemos elevada. Y di que vuelva tu pensamiento a acordarte otro asunto. Apostasía será fuerza que él me le acuerde, según yo tengo el alma suspensa. Pensamiento que no dañarían mortales venenos a quien los beba, apostasía que no dañaría mortales venenos a quien los beba, pensamiento, otro asunto fue. Apostasía, otro asunto fue. F. Pues mira allí a Dimas, de quien eran alimento los pecados, que venenos se interpretan en tantos lugares, que pierde el número la cuenta, tan al contrario triunfante, que si trocó Magdalena a las penas las delicias, él a delicias las penas, vuelve el carro, que fue monte, convertido en jardín, y Dimas en él, vestido de gala. F. Pues si ella de un rico alcázar, lleno de sumas riquezas y sumas autoridades, vino a una cabada peña. Él de una peña, al contrario, vino de sumas afrentas a sumas honras de un bello paraíso, en cuya esfera glorioso dice. Dimas feliz quien consola una voz, hecha de sí la mortal cicuta de la ira, la amarga adelfa de la lascivia, al dañado tóxico de la soberbia, arsénico de la envidia, veleño de la pereza y opio vil de la codicia, que bebió en tantas violencias. Y pues un vocal suspiro supo hacerse llave maestra, que afuera del ladrón me abriese del paraíso las puertas, no desconfíe ninguno, por más pecados que tenga, pues cada instante estas dichas obra, apostas y a quien? Sale la penitencia. Penitencia, la penitencia, que elevada a sacramento, a quien sus culpas confiesa, si allí venenos despide, aquí demonios ahuyenta, diciendo los dos. Los dos mortales. Magdalena si en el pecho de cualquiera son espíritus inmundos las culpas, Dimas si las ofensas son en los pechos de todos venenos, Magdalena, la consecuencia de lo visible a invisible pasad, Dimas, y el cielo, Magdalena, y la tierra, los dos, digan, que esto a cada instante lo obra, apostas y a quien? Todos y músicos, la penitencia, que elevada a sacramento, a quien sus culpas confiesa, si allí venenos despide, aquí espíritus ahuyenta. Con esta música desaparecen los dos. Apostas y a que asombro. Penitencia que confusión. Fe pensamiento, pues que esperas, para acordarle otro asunto, que también su error convenza? Pensamiento aunque se me acuerdan todos, el orden no se me acuerda. Que darían salud las manos, fue, sobre el enfermo puestas. Apostasía que darían salud las manos, fue, sobre el enfermo puestas. ¿Quién probará esto? Sal en el bautismo, y Constantino, sin manchas en rostro y manos. Bautismo el bautismo, que siendo, como es la lepra del pecado original símbolo, cuya dolencia cundió sus manchas en toda la humana naturaleza, menos en una divina virgen, que de gracia llena, desde su primer instante fue de toda culpa exenta, trayéndole bueno y sano, bien el Constantino muestra exteriormente lo que interiormente acontezca a cuantos en sus cristales lavan la mancha primera, que el mayorazgo de Adán a todos dejó en herencia. Constantino si la lepra de Naamán, en el Iseo nos cuenta, que halló en el Jordán salud, aun antes que el Jordán fuera baño de otra lepra, en quien la hizo propia, siendo ajena. Pues por leproso notado Isaías se lamenta. Que mucho que yo a la sombra de dos luces como estas, en el que hoy sacro Jordán es de todos, convalesca. Cuyo hacimiento de gracia será ser el primer César que labre templo a la fe y mande que nadie muera en suplicio de cruz, pues ya es honor el que fue afrenta. Y porque sensiblemente, lo no sensible se crea, del bautismo el continuado milagro notorio sea. Músicos notorio sea, todos y músicos, a cuantos en sus cristales lavan la mancha primera, que el mayorazgo de Adán a todos dejó en herencia. ¿Fe que podrás decir ahora? Apostasía diré, que saberme resta, quien en nuevas lenguas habla. Sale la confirmación. Confirmación quien en cuestiones opuestas a la verdad de la fe, cuando más estaba en ellas vacilante y discursivo, siguió al bautismo y en prueba de que le había alcanzado, retratando erradas ciencias, se confirmó en la verdad, cuya confirmación muestra, que habla nuevas lenguas. Pues que más hablar lenguas nuevas, que decir ayer errores falsos y hoy verdades ciertas, siendo hoy laudes de la fe, las que ayer fueron ofensas. O a su voz atiende. Sale Agustino. Agustino no tan sólo como hombre hierra, pero como bruto, quien no mira, no considera, que una es la luz material, que verse y gozarse deja del bruto y del hombre, y otra la espiritual, que verla no pueden ojos de carne, sin ojos de inteligencia. Esta es la luz de la luz, por quien dijo el real profeta. En tu luz conoceremos cuál es la luz verdadera, y a quien luz de luz y Dios de Dios entonó la iglesia. No es la luz del sol el hijo, que es por quien la luz fue hecha, pues sin él no fue hecho nada, cuando en la atribución nuestra son, dando al Padre el poder, y dando al Hijo la ciencia, y al Espíritu el amor, tres personas y una esencia, en cuya confirmación, yendo del bautismo a ella, en pública voz mi llanto delata, anula y detesta de mis pasados errores la ignorancia, porque sea ejemplar mi vida a cuantos mis retractaciones lean, y lean mis confesiones, cuanto mejora en su enmienda quien juró, como no jure, quien mintió, como no mienta, quien murmuró, como alabe, y quien trató humanas ciencias, como trate las divinas. C. ¿Qué más hablar nuevas lenguas? Músicos. ¿Qué más hablar nuevas lenguas, que decir ayer errores falsos y hoy verdades ciertas, siendo hoy laudes de la fe las que ayer fueron ofensas? Pensamiento con todo esto, ¿quién aparta a las serpientes te queda por saber? Apostasía con todo eso, ¿quién aparta a las serpientes me queda por saber? Fe tú lo sabrás, cuando oigas, dentro, Saulo. Saulo vivo la fiera, que de la brasa a la mano has pasado, vuelve a ella, sin que tu mortal ponzoña dos veces ardiente muerda. Apostasía ¿qué es aquello? Sale la comunión. Comunión estando Saulo calentándose a una hoguera, saltó, huyendo de la llama, desde la encendida leña, una víbora a su mano. Él, sin que voraz le ofenda, sacudiéndola de sí, al fuego la volvió. Sale Saulo. Saulo en muestra de que el antídoto tuyo, no solamente preserva exteriores mordeduras. Pero hace clara evidencia de que interiores serpientes aún dentro del pecho pierdan la saña, pues el que en él llevó víboras y letras, víboras y letras hoy arroja al fuego. Apostasía ¿oye? Espera. ¿Cómo al fuego las arrojas, si aún en el pecho las llevas, pues las letras que te dio la sinagoga son estas? Sácale unos papeles del pecho, y Saulo se los quita de la mano. Saulo engañaste, que no es el papel que a mirar llegas, sino una epístola, que del mayor misterio llena, escribo a los de Corinto. Comunión para que él y el mundo vean, que no se impía afección, como a quien ha de ser de ella su más alto coronista, la comunión te reserva, y que su antídoto abraza letras y víboras. Léela. Saulo, lee. Ya convenidos en uno, no es la dominica cena, hermanos, la que no más que ensaciar el hambre piensa, de que resulta tal vez que alguno en la gula exceda, y alguno exceda en el juicio. Y pues en las casas vuestras, para comer y beber ya tenéis las mesas puestas, no a comer y beber solo vengáis a la sacra mesa de la iglesia, convidados, en desprecio de la iglesia y en confusión de quien no la goza. En cuya materia no sé que os diga, que aunque en otra os alabe, fuerza es, que en esto no os alabe. Y porque hagáis diferencia de una mesa a otra, sabed, que lo que el Señor me entrega, y yo os entrego a vosotros, es su carne y sangre misma. Porque la noche que había de ser entregado, hechas las gracias, tomando el pan, en sus puras manos tersas, le bendijo y le partió, diciendo en palabras tiernas. Tomad y comed, que este es mi cuerpo, que hoy apenas se entregará por vosotros. Esto haced en reverencia de mi conmemoración. Y de la misma manera tomando el cáliz, después que hubo acabado la cena, dijo. Este en mi sangre es nuevo testamento. Y así, aquella y esta conmemoración haced. Mas con advertencia, que siempre que ate pan gustéis, y este cáliz, sea anunciando de mi muerte la memoria, hasta que venga. Con que el que no dignamente tal pan coma, y cáliz beba, tenga entendido que es reo de la carne mesma de Dios, reo de su sangre. Y así, pruébese cualquiera dentro de sí mismo, antes que, ni a comerle se atreva, ni a beberle, sin que mire, sin que note y sin que tema que bebe y come su juicio. Bien como muchos que enferman débiles entre vosotros, y aún mueren, porque se arriesgan a comerle, sin hacer juicio de sí. Y así, alerta, mortal, reprendete tú antes que Dios te reprenda. Pues para no ser juzgado, juzgarte tú mismo es fuerza. Todos y músicos alerta, alerta, mortal, reprendete tú, antes que Dios te reprenda. Pues para no ser juzgado, juzgarte tú mismo es fuerza. Apostasía cuando sea lo historial todo eso, Saulo, ¿qué cuentas, quién me asegura de que en carne el pan se convierta y el vino en sangre, en quien Cristo esté con real asistencia? Sale el orden sacerdotal. Orden sacerdotal El orden sacerdotal, pues por indigno que sea y pecador el que una vez al sacerdocio llega, en diciendo las palabras que Cristo dijo, no quedan más en las especies que los accidentes de verlas, degustarlas y tocarlas, sin que haya sustancia en ellas de pan ni vino, sino de carne y sangre. Sale el matrimonio. Matrimonio y pues esta maravilla cada día el sacerdote celebra, añadiendo este milagro a los cinco, porque sepas que no hay sacramento que altos prodigios no tenga, que mayor que el continuado milagro de la licencia que Dios le dio al matrimonio, para que sin culpa vea en cada nuevo embrión infundir un alma nueva, siendo milagro el que nazca, el que viva y el que crezca. Sale la extrema unción. Extrema unción y cuando alarga o acorta vida el nudo se disuelva de cuerpo y alma, que más milagro, que más grandeza que haber para aquella hora, en la última, la extrema necesidad, unción, que de las reliquias que dejan el olvido o la omisión los achaques convalescan. Apostasía aunque todos me argulláis, contra todos, fe ten la lengua, que antes que negar presumas verdades tan manifiestas, será ponerte perpetuo silencio primer sentencia. Toma una espada. Confirmación no será mejor que yo, pues le da mi fortaleza al que en la fe se confirma contra sus contrarios fuerza, tome la desnuda espada contra él. Extrema unción o que yo encienda la oliva que me da el óleo para que en sagrada hoguera sienta ver que para él cuando para otros florezca. Fe no, porque antes que pronuncie ese último anatema, echas primera y segunda munición, es la tercera darle, para que me pida misericordia, otra espera. Y así, trata aprovecharla, pues te la da mi clemencia, si antes para que lo pienses, ahora para que lo creas. Pase. Comunión ya que su misericordia tercer plazo le conceda, pues su error fue un solo breve paréntesis de mi fiesta, para que no quede ufano de que pudo suspenderla, a ella volvamos. Todos bien dices. Vamos tras la fe a ponerla en el carro que ya estaba prevenido para ella. Vanse. Orden sacerdotal y, en tanto que yo voy a preveniros las mesas, que de la festividad coronen el triunfo. Pase. Apostasía que Edna, que Vesubio, que Volcán es el que en el pecho engendra una nieve que le abraza, una llama que le hiela, tan poderosas, que el labio balbuciente, que la lengua trabada, torpe la voz, el haz a la planta, ciega a la vista, todo delirá, todo arde y todo tiembla. Más que mucho, si a pedazos el corazón se me quiebra que como príncipe que es de sentidos y potencias, al verle agonizar haga, al verle expirar prevenga, turbado todo el viviente vasallaje las exequias. Dentro, chirimías. Y más al ver que del monte Selmón, que David celebra por monte de Dios, en cuya elevada cumbre extensa le vio el cielo en su carroz acercado de ninfas bellas, que le cantaba la gala su triunfo, la fe me acuerda, pues en real trono, asistida no solamente de aquellas virtudes que timpanistrias festivas el plaustro cercan, se deja ver, más de aquellos que de nuestra conferencia ejemplos fueron, mostrando que de aquella edad primera visibles milagros, hoy son invisibles en esta. Con que es fuerza, convencido, que ellos digan y yo sienta. Fe vengan todos, todos y músicos todos vengan, fe, donde sepan todos, todos y músicos, donde todos sepan, fe, que el siempre feliz día, todos y músicos, que el siempre feliz día, fe, que al cielo ofrece la tierra, todos y músicos, que al cielo ofrece la tierra, fe, no hay instante sin milagro en los triunfos de la iglesia. Todos y músicos, no hay instante sin milagro en los triunfos de la iglesia. Con esta música salen en ropa músicos y sacramentos delante, y luego la fe en un carro triunfal, que ha de atravesar el tablado, tirando de unas bandas, que han de llevar Magdalena, Dimas, Saulo, Constantino y Agustino. Apostasía hay de mí, infeliz. Que al ver que hacia nosotros se acercan, no hay pensamiento, ira o furia de cuantos ellos desechan que en mí no revistan, pues espíritus me atormentan y venenos me atosigan, y sobre entrañable lepra no hay serpiente que no roa ni víbora que no muerda. ¿Qué he de hacer? Pensamiento. Si alguna vez el pensamiento consuela al triste, pues que ya sabes el remedio, no le pierdas. Acude donde acudieron los demás. Apostasía bien me aconsejas, y así con ellos diré. Todos vengan, todos y músicos todos vengan, apostasía, donde sepan todos, músicos, donde todos sepan, apostasía, que la ciega apostasía, a los pies de la fe puesta, confesando lo visible, lo no visible confiesa, postrado a los pies del carro. Él, todos y músicos, que el siempre feliz día que al cielo ofrece la tierra, no hay instante sin milagro en los triunfos de la iglesia. Fe de tu reconciliación las gracias me doy, contenta de ver cuanto esta enseñanza advierte para la enmienda. Y supuesto que hoy es día de indulto y de indulgencia, para que tengas de mi saludable penitencia, vestida la noctial ropa ven a donde nos espera el orden sacerdotal, la mesa puesta. Ábrese el otro carro, y bese el orden sacerdotal y delante de él un altar con hostia y cáliz. Orden sacerdotal y en ella el pan de vida, que fue fineza de las finezas de Dios, que amando hasta el fin, dijo que quien le comiera no moriría en eterno. Magdalena así dijo a Magdalena. Dimas y así en mí lo cumplió, pues fue al fin mi ventura eterna. Saulo dígalo yo, que lo escribo. Constantino y yo, pues salud perfecta gocé por él. Agustino y yo, pues por él hablé nuevas lenguas. Bautismo feliz y yo, pues abría tantas dichas las puertas. Confirmación feliz y yo, que el esfuerzo doy a quien entra por ellas. Penitencia feliz y yo, pues no hay delito que yo no absuelva. Comunión feliz y yo, pues soy quien vuestros méritos aumenta. Extrema unción feliz y yo, que corono el fin de las obras vuestras. Matrimonio feliz y yo, pues en gracia crezco a la naturaleza. Orden sacerdotal dichoso y yo, pues soy quien vuestros tesoros dispensa. Apostasía y más que todos felice yo, que aunque a la hora postrera llegué, merezco cabal el sueldo de mi tarea. Fe pues ya que todos felices os publicáis, de la fiesta prosiga el triunfo, todos, diciendo todos a las plantas vuestras. Todos y músicos vengan todos, todos vengan, donde sepan todos, donde todos sepan, que el siempre feliz día que al cielo ofrece la tierra, no hay instante sin milagro en los triunfos de la iglesia. Con esta repetición y chirimías pasa el carro triunfal, atravesando el tablado, y da fin al auto. Personas. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.